Doctor Leonardo Lomelí, Secretario General de la UNAM, Doctor Lorenzo Córdoba, Consejero Presidente del INE, Doctora Carola García y Doctor Miguel Armando López Leiva, Directores de Entidades Académicas de nuestra Universidad, Doctor Fernando Castañeda, Presidente del Comité Académico de la Cátedra Madero, Muy distinguido Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y las demás personalidades que nos acompañan, así como a todos aquellos que siguen y seguirán el desarrollo de esta Cátedra. Celebro que a 45 años de la primera gran reforma política en materia de democracia, la Cátedra Madero nos permite hacer una reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta la democracia en nuestra nación. La democracia, en cualquier sistema político, debe garantizar la libre expresión de convicciones ideológicas y preferencias electorales de todas y todos los ciudadanos de una nación. No es porque dentro de la pluralidad de intereses que se manifiestan en una sociedad, todas las voluntades deben ser tomadas en cuenta para conformar el gobierno que mejor convenga a los intereses de la mayoría. Los mecanismos para que estos intereses se expresen en forma racional y representen el cambiante dinamismo de una sociedad se plasman en las distintas reformas políticas y normativas, de las cuales hace un recuento puntual el programa que convida a esta Cátedra. Hemos construido a lo largo de los años un andamiaje electoral que sustenta la participación activa de una sociedad cada vez más informada y responsable con sus deberes ciudadanos. Indudablemente, la forma en la que ejercemos la democracia debe continuar reforzándose y eventualmente reformar aquello que podamos hacer mejor. Y hacerlo de una manera en donde las mayorías gobiernen y en donde las minorías siempre tengan la posibilidad de ser escuchadas y respetadas y puedan eventualmente transformarse en mayorías. Porque esa es la quintecencia de la verdadera democracia. En la universidad, con autonomía, convivimos y ejercemos la democracia en prácticamente todas las acciones que emprendemos. Y una de estas acciones es la formación de nuevas ciudadanías críticas, reflexivas, libres y autónomas, y de ahí que darle la bienvenida a los objetivos que se plantean en este seminario que organiza la Cátedra. El programa propuesto abre un análisis pormenorizado sobre dónde están actualmente nuestras instituciones y lo logrado en democracia. Los efectos de las transformaciones que ha tenido, los retos que enfrenta y los que tendrá que afrontar en un futuro. Yo estoy seguro de que las presentaciones que serán desarrolladas nos permitirán abonar a la insaciable necesidad de conocimientos y experiencias que caracterizan a la comunidad universitaria. Por mi raza, hablará el espíritu.